Te odio, te odio por el daño que me hiciste, te odio por el amor que fingiste, te odio y tu no tienes corazón Te odio, te odio por el daño que me hiciste, te odio por el amor que fingiste, te odio y tu no tienes corazón Te odio, te odio y te deseo hasta la muerte, te odio y ya no quiero que regreses, te odio y no te tengo compasión Lárgate de aquí, ya no te quiero ver, de todas las perdidas resultaste la mascuel, lárgate de aquí víbora de cascabel, vete y envenenale los brazos a otro güey Lárgate de aquí antes que te odie más, vete, ponte en una esquina a ver que puedes atrapar, cómprate un tubo para que te pongas a bailar Lárgate de aquí, víbora y traicionera, que ni va a pensar que tú eras toda una cualquiera Gata de primera, vete, trépate otro tronco, arañale la espalda al primero que vuelvas loco, véndale tu cuerpo para que se quite sus antojos Lárgate de aquí, ya no te quiero ver, de todas las perdidas resultaste la mascuel, lárgate de aquí víbora de cascabel, vete y envenenale los brazos a otro güey Lárgate de aquí antes que te odie más, vete, ponte en una esquina a ver que puedes atrapar, cómprate un tubo para que te pongas a bailar